con Imperio de Mentiras, porque resulta que, a ver. Mira, yo te digo la edad, a ver si le atino. A ver, Angelic. Angelic tiene treinta y tres. A ver. A ver qué dicen, faranduleros, ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Cuántos tienen? Treinta y dos. Eh, le fallé por uno, ¿Qué? Tiene treinta, Andrés Palacios. Andrés Palacios tiene cuarenta y cinco. No. ¿Sí? ¿Te estás viendo algo, ¿Verdad? ¿Dónde? ¿Cuarenta y cinco? ¿A poco le tiene? Tiene cuarenta y cinco. Pues trece. Trece años. Trece años. Y sí se nota, ¿Eh? Sí, sí se nota. Cuando les hacen close-ups, sí se nota. Treinta y cinco, dice. Hay quien puso aquí que cincuenta y ocho. Cuarenta y ocho. No, con cincuenta y ocho, mire. A ver, vámonos con, a ver, estos están jóvenes, eh, Michelle González y Javier Jatin. Michelle sí me la sé porque el otro día la vi, tiene veintisiete. Ajá, veintisiete, es la más joven. Es la más joven. De este equipo, de los protagonistas. Y Javier. Javier tiene treinta y ocho. Treinta y siete. Tocan peta, tocan peta. Treinta y siete años, treinta y siete años, Javier Jatin, y eh, Michelle González. Ay, disculpen ustedes, Tomás se pone muy mal cuando tocan a la puerta. Ustedes que tendrán un perro chihuahua lo pueden comprender. Y bueno, a ver, tenemos a Iván Arana, que es el cobra, y tenemos a Alejandra Robles Gil. Ella hace un personaje de una jovencita, 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 pero ella tiene treinta y un años. Majo. Y en el caso del cobra, que es Iván Arana, tiene treinta y tres años. ¿Ok? Treinta y tres cobra, ve y treinta y uno. Majo. Ahí está la edad. Pues ella sí se ve muy tragaños, ¿No? Creo. Y él también, ¿No? Sí. Eh sí, bueno, pues yo lo veo de la edad, ¿No? Treinta y. Y luego Leti Calderón y Alejandro Camacho, que son otra pareja en la novela. Alejandro Camacho tiene sesenta y seis años. Ah, ya para los setenta. Ajá. Y Leticia Calderón tiene cincuenta y dos años. ¿Ok? Aquí también hay diferencia de edad. ¿Te piensas que la mayoría de las parejas tienen una gran diferencia de edad, eh? En la vida real. En la novela, no. Se supone que en la novela son como similares, pero en la vida real sí hay una diferencia eh notoria. Aquí la la cosa es con Susana González, ¿No? Que le lleva cinco años en la vida real y sí parece su mamá, según yo. Susana González tiene cuarenta y siete. Yo digo que no, yo digo que parecen hermanas. ¿Tú crees que tú dices que parecen hermanas? Sí, a mí sí, sobre todo por las actuaciones. Son cinco años, son cinco años, Leticia Calderón no parece mamá de Susana González, desde mi punto de vista. Yo digo que sí, a ver qué dicen. A ver sus, a ver qué dicen los baranduleros, descontrol en el chat, ¿Sí parecen madre e hija? Yo pienso que no. Leti tiene cincuenta y dos y ella tiene cuarenta y siete. Entonces son cinco años literal de diferencia. La mujer no es chihuahua y ladra cuando tocan peta, dice Paloma Uriarte, ¿Cuál mujer? Mi paloma en que andamos, ¿Cuál es el chisme? Lo que pasa es que les dije que. Si parece, dicen, si parece, dice Sole. Oye, lo que pasa es que les dije de que Tomás, por ser chihuahua, este toque, se pone muy mal cuando tocan a la puerta. Mira, todos coincidimos con que sí parece. Sí parece. Sí, 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 sí. Parecen hermanas, dice Rosy, no, no me engañes, ¿Eh? Ah.